Buenas tardes, espero que estén todos bien. Ya vamos con la última cápsula de esta semana para la Comuna de Pumanque. Agradecemos al Gobierno Regional, al Consejo Regional y a la Corporación de Deportes Rancagua por hacer posible estas cápsulas que lleguen a toda la Comuna de Pumanque. Hoy día vamos a seguir trabajando una parte física con balón y sin balón, enfocada al fútbol formativo. Por lo tanto, vamos a empezar con un trote suave para el calentamiento. Vamos a empezar, marcamos siempre con chapitas, si no tienes chapitas puedes utilizar zapatillas, ropa, lo que tú tengas al alcance. Comenzamos el trote primero sin balón, muy suave. Eso es, vamos nuevamente buscando. Vamos. Recuerda que es importante hidratar antes, durante y después de nuestra clase. Eso es. Vamos trabajando el desplazamiento lateral. Eso es. Muy bien. Eso es. Ahora metemos un poquito de balón, un poquito la conducción de balón. Eso es. Voy de vuelta. Voy nuevamente buscando. Perfecto. Voy buscando, me muevo, golpeo. Golpe izquierda. De nuevo con derecha. Golpe izquierda. Golpe muslo. Cambio. Perfecto. Bajo también un poquito. Recupero. Recupero un poquito. Tengo un poquito más de distancia. Trabajamos con un giro. El trote. Seguimos en el calentamiento. Voy. Voy girando completo. Llevo. Vuelvo suave. Voy de nuevo. Giro al otro lado. Vuelvo suave. Voy de nuevo. Vuelvo suave. Vuelvo suave. Voy de nuevo. Y vuelvo suave. Eso es. Ya nos vamos posicionando. Preparamos el trabajo principal ahora. Formamos un triángulo. Y salgo explosivo. Aperto de un lado. Luego el otro. Y lo llevo en transferencia a balón con conducción. Voy ahí. Voy acá. Y me llevo el balón. Vuelvo. Lejo el balón. Y marcamos. Listo. Desde ahora. Ya. Vuelvo suave. Vamos de nuevo. Vamos de nuevo. Voy de nuevo. Última. Y paro. Eso es. Maris boca. Recupero. Ahora. Voy a conducir. Pero de manera diagonal. Coloco dos marcas. Una acá. Y una acá. Voy a un lado primero. Luego la otra. Descansamos. Preparamos. Voy atrás. Voy adelante. Y busco. Vuelvo suave. Preparo nuevamente. Voy. Voy al otro lado. Descansamos. Descansamos. Busco. Voy de nuevo. Busco la última. Y camino. Eso es. Cambiamos el trabajo ahora. Trabajamos el lalol. Y la conducción de balón. Ahí está. Preparamos. ¿Listos? Ya. Ahí. Ahí. Y conduzco. Vuelvo. Muy suave. Mejor valor. Armo de nuevo y voy. Vuelvo. Vuelvo. Vamos de nuevo. Vamos marcando el robo. Eso es. Vamos de nuevo. Última. Última. Finalísimo. Eso es. Recupero suave. Cambiamos el trabajo. La segunda pasada. Acá vamos a hacer con el quipip. Y conducción de balón. Recuperamos. Maris boca. Preparamos. Tres, dos, uno. Y vamos. Eso es. Busco de nuevo. Eso es. Voy de nuevo. Busco. Última. Dos. Último. Recupero. Eso es. Recupero. Camino. Junto el material ahora. Y ahora último. El último trabajo principal. Recuperamos el material. Recuperamos el material. Vamos a ubicar uno al lado de la otra. Con un poco de distancia. Y marcamos. Con una. La cara. Frontal. Vamos a trabajar. Adelante, atrás. Adelante, atrás. Y velocidad. Vamos. Preparamos. Listo. Vamos. Vuelvo caminando ahora. Eso es. Cambiamos el lado. Entra, sale. Eso es. Vuelvo caminando. Vamos nuevamente. Entra, sale rápido. Pierna. Eso es. Marcamos el otro perfil ahora. Listo. Vamos. Entra, sale. Y camina. Perfecto. Ahora marcamos. Ahora marcamos. Skipping lateral. Conducción de balón. Recuperamos. La izboca. Listo. Vamos. Y conduce el balón. Vuelve caminando. El otro perfil. El otro perfil. Skipping y vamos. Y vuelve caminando. Y vuelve caminando. Marcamos. Marcamos. Eso es. Vuelvo. Una más. Marcamos. Y pausa. Eso es. Dominio de balón. Activo para recuperar después del trabajo. Eso es. Muy bien. Perfecto. Un poquito de muslo. Eso es. Un poquito de cabeza. Eso es. Y un poquito de dominio. Completo ahora. Eso es. Y tenemos ahora. Vamos con la elongación. Voy abajo. Diez tiempos. Me apoyo con balón. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Voy al lado derecho ahora. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Cambio. Voy al lado izquierdo ahora. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Relajo. Tengo un poquito de cuádrice. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Cambia. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Seis. Ocho. Nueve. Y diez. Vamos con el brazo ahora. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Cambia. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Un poquito. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Recuerda. Siempre dejar ordenado tu espacio. Acá yo tengo los materiales que ocupan. Y el balón que ocupé el día de hoy. Agradecemos siempre al gobierno regional. Al consejo regional. Y a la corporación de deportes Rancagua. Por hacer llegar estas entretenidas cápsulas de fútbol formativo. A toda la comuna de Pumán. Que puedes jugar con tus amigos. Con tus compañeros de curso. Con tus vecinos. Con tus hermanos. Con tus padres. Con tus abuelitos. Con toda tu familia. Y recuerda dar me gusta al video. Compartirlo. Visitarlo. Comentarlo. Lo mejor de todo es que puedes entrenar en cualquier parte. Puedes ir en una plaza. En tu patio. En tu libi. En la cancha. En la multicancha. Donde tú quieras. Puedes hacer este deporte que es lindo. Que es el fútbol. Y recuerda siempre tener a mano tu balón. Tomar agua. Antes, durante y después de nuestra clase. Y también. Recuerda. Sigue cuidándote. Mascarilla. Lavado de manos. El alcohol gel bien aplicado. Y el distanciamiento físico. Así que nos vemos en una próxima cápsula. Los días miércoles y viernes. Vamos ver. Gracias por ver el video.